¿Sabías que existe esta laguna en Ecuador? Y su nombre es la Laguna del Quilotoa. El Quilotoa es el volcán más occidental de los Andes ecuatorianos. Dentro de su cráter se ha formado una caldera con un diámetro de 9 kilómetros. Este es el producto del colapso del volcán ocurrido hace 800 años. ¡Wow! Y toda esta maravilla natural está en Ecuador. Por eso somos el país de los cuatro mundos. Así que espero que disfrutes este video. Y no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Porque la meta antes que se acabe el año es lograr monetizar mi canal. Para traerles mucho más contenido de calidad y viajar mucho más lejos y conocer los rincones mágicos de Ecuador. Así que ¿Qué dices? ¿Me apoyas? ¿Qué tal mi gente? Estamos ahora en lo que es el... casi digo el cráter. Estamos aquí en lo que es la laguna del Quilotoa. Estamos ya con la cámara, con el drone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!